Dime lo que quieres, lo que gustas, si está bien Quiero saber un poco más de ti Dime si está mal, en verdad no lo sé Tu secreto guardaré, muy bien En mi mente está tu cuerpo, y en tu cuerpo el alma está Hoy un excesivo gusto me domina sin piedad Sin comentarios, de besos robados El sol va naciendo, en un fresco verano Ven, demuestra lo que tienes Y el miedo ya no puede estirar Hoy estamos solo tú y yo Solo tú y yo En fresco verano Dime si gané y si así es Tú que me darás un juego entre los dos Puede ser tal vez Si lo meten mal y nos tratan de juzgarte Y pronto me dará igual Lo sé En mi mente está tu cuerpo, y en tu cuerpo el alma está Hoy un excesivo gusto me domina sin piedad Sin comentarios, de besos robados El sol va naciendo, en un fresco verano Ven, demuestra lo que tienes Y el miedo ya no puede estirar Hoy, y estamos solos tú y yo Tú, tú y yo En fresco verano En fresco verano Sin comentarios En mi mente está tu cuerpo, y en tu cuerpo el alma está Un excesivo gusto me domina sin piedad Ven, demuestra lo que tienes Y el miedo ya no puede estirar Hoy, y estamos solos tú y yo Solo tú y yo En fresco verano En fresco verano En fresco verano Hoy, y estamos solos tú y yo Solo tú y yo En fresco verano En fresco verano En fresco verano